Por la rumba que yo suelo, dicen que soy malo Por la rumba que yo suelo, dicen que soy malo Porque tú nunca has venido a sonarle un poco Porque tú nunca has venido a sonarle un poco La rumba tiene sabor, cuando se escucha el tambor Cuando suenan las trompetas, los timales y el bongón Por la rumba que yo suelo, se formó el rumbo Que se formó para bailar, se ha formado en el solar Marca tu clave, que la rumba se anormó Baila, 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 goza Baila, baila mi rumbón Marca tu clave, que la rumba se anormó Marca tu clave, que la rumba se anormó En la esquina de mi casa Se ha formado el gran rumbón Marca tu clave que la rumba se aburró Se formó para bailar Se ha formado en el solar Marca tu clave que la rumba se aburró